¿Qué tal Priscila? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, porque hace escasos minutos terminó la audiencia de fijación de costas que se estaba realizando acá en el Tribunal Oral de Lo Penal de Concepción. Una audiencia que terminó en su primera parte porque va a continuar a eso de las 3 de la tarde. Y acá donde se vio las costas del juicio, del largo juicio del caso Alto Río, las costas tanto personales como procesales que se fueron viendo durante esta jornada que comenzaron a eso de las 11 de la mañana. Primero comentarte que la defensa argumentó un desconocimiento respecto a que el Ministerio Público y también uno de los creyentes habría presentado esta solicitud de audiencia de costas en este sentido. Solo decían que tenían conocimiento de los otros 3 creyentes y eso marcó primero el inicio de esta audiencia donde se tuvo que hacer un receso de algunos minutos para ver y determinar si es que habían sido notificados de que participaría el Ministerio Público, también uno de los creyentes, en este caso la oficina de Fernando Sengher, en este tema que es la presentación y el tema de las costas de la repartición en este sentido. Tras esa notificación donde el Tribunal vio que sí habían sido notificados, comenzó toda esta audiencia donde se fue planteando cuáles son las costas de este proceso y lo que se fue pidiendo por parte del Ministerio Público y también de los creyentes. Por parte de los creyentes, en general, pidieron el 20% de la indemnización que van a recibir las víctimas en este sentido. Ellos quieren el 20% en este proceso, es lo que se solicitó. Y por parte del Ministerio Público, ellos presentaron los costos de lo que fue el peritaje del IDM que se realizó cercano, los 140 millones de pesos, y es lo que piden que se cancele entonces por parte de quienes fueron condenados, las cuatro personas en este caso, y que recordemos, se dieron dos juicios y además tuvo que haber una rectificación por parte de la Corte Suprema en este largo caso entonces que se dio durante los meses anteriores. Bien, quiero invitarlos a que pasemos a escuchar palabras del fiscal y también de uno de los creyentes, abogados, en este sentido, para ver cómo vieron este juicio y lo que están solicitando cada una de estas partes. Nosotros como una institución pública, lo que estamos pidiendo es que se regulen estas costas procesales que básicamente corresponden al gasto en el cual incurrió el Estado al contratar el peritaje estructural del IDM de la Universidad de Chile, que es haciendo un monto de 141 millones de infracción. Eso estimamos que es de justicia. Nosotros hemos pedido en esta audiencia que se fije un monto de costas personales que corresponde a los honorarios de los abogados en un monto que equivale al 20% de las indemnizaciones civiles que el tribunal otorgó a cada uno de los afectados. Cada colega, por sus respectivos representados, presentó esa solicitud. Una audiencia que se prolongó por más de dos horas y que va a continuar a eso de las 3 de la tarde cuando se tome una resolución entonces respecto a esto y se dicta alguna sentencia respecto a esta repartición de costas que involucra entonces y que se pide que sean pagadas por estas cuatro personas que resultaron condenadas. Recordemos tres altos ejecutivos de la empresa que construyó Alto Río, este edificio también del ingeniero calculista en este sentido René Petinelli. Así que vamos a estar a la espera de qué es lo que pasa y cuánto es lo que van a tener que cancelar. Son cifras millonarias, cada uno respondiendo también a lo que son sus representados. No todos solicitaron lo mismo, pero sí es el 20% entonces de la indemnización de cada una de las víctimas. Les vamos a estar contando como siempre todos los detalles en nuestra edición central de TV Noticias. Que estén muy bien, muy buenas tardes.